¿Con quién hablo? Con Chirley ¿Perdón? Chirley ¿No es Chirley? No, no es Chirley ¿Chirley? Buena Chirley ¿Qué pasa Chirley? ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa Chirley? ¿Cómo estás? Bien y tú, siempre te llamo ¿De qué parte? ¿Se llama Chirley? Daca de Quilicura ¿De Quilicura? ¿Cuántos años Chirley? 24 ¿24? Sí ¿Descripción física Chirley? 90, 60, 90 ¡Ah! 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 ¡Chirley! Cuéntanos ¿Ojos de qué color Chirley? Eh, café oscuro Cuéntanos, de verdad ¿Cómo andan las bubis? ¿Qué tal? ¿Qué tal los pechos? Bien Andan bien Bien ¿Tienes poquito? No No tan poquito Tan poquito ¿Y de trasero Chirley, cómo andas ahí? Eh, de ahí tengo más o menos No más ¿Más o menos? ¿Tienes poco? Sí Tienes poquito Tienes más bubis que pecho O sea que trasero, ¿cierto? Sí Chirley Chirley, cuéntame ¿A qué te dedicas tú? Eh, trabajo en una empresa Ya Que Se llama Sencome ¿Cómo? Sencome Perfecto Cuéntame Preciosa ¿Con quién vives? Con mi papá Con tu papá 24 años Estamos hablando con Chirley De Quilicura ¿Hace cuánto tiempo que no estás con un hombre? Eh, hace Eh, una semana Una semana, ¿eh? Una semana, digamos Eh, la intimidad, digamos Amiga ¿Qué? Chirley Dime a tu lado Conté Conté Teme vos, amiga Cuénteme Eh, hace Una semana que estuviste con un hombre No, hace más tiempos Eh, solo que hace una semana que no tengo color Ah, hace una semana Terminaste Sí ¿Por qué terminaste, amiga? Hace una semana Porque Me patearon Me engañaron Mira, ¿eh? ¿Estás segura que no fuiste tú? No Yo no Tenís voz así como de A ver, ¿cómo decirlo para que no suene feo? Pero Tenís voz así como Como de que te gusta el huevo Cuéntame un poco, preciosa 24 años Chirley No, pelado Yo soy entera tímida Chirley Chirley 24 años Una semana que acaba de terminar Y ya estaba buscando otro hombre ¿Cierto? No, no estoy buscando otro hombre, pelado Llamaba para hablar contigo, más que nada ¿No quieres conocer un hombre? ¿Ah? ¿No quieres conocer un hombre? Es que a esta altura estoy desilusionada de los hombres Dale una oportunidad al corazón Dale una oportunidad al amor Dale una oportunidad a tu cuerpo A tu alma A tu corazón, a tus labios A tus piernas A tu cuerpo de mujer A tu útero ¿Por qué no? ¿Ah? Sí, igual me gustaría abrir mi corazón Pero Lo que pasa es que estoy enamorada de ti ¿Sólo el corazón? ¿Ah? ¿Cómo te gustan los hombres, Chirley? Sí, solo el corazón Me gustan que sean Que tengan buen cuerpo Ya Que sean Un poquitito más alto que yo ¿Cuánto midias tú, Chirley? Me gustan también que sean gorditos Que tengan buen cuerpo Pero que sean gorditos ¿Ya? Sí Maceteadito así ¿Ya? Y eso Perfecto, Chirley ¿Qué brillo tenés tú, Chirley? Cuéntanos ¿Cómo? ¿Qué brillo tenés tú, Chirley? Cuéntanos ¿Qué te hace especial? Soy simpática Soy buena para... ¡Sí! ¡Ay, Ríos! No Me río como José Miguel Viñuela ¿La dura? Sí, la dura A ver, a ver, a ver Espera, déjame Déjame concentrarme Esto sí que... Bueno, bueno Otra, otra, otra ¿Otra, Ríos? Seguimos, seguimos A los Viñuelas Excelente Un aplauso Muy bien Con esa risa Estás conquistando Cuéntame ¿Cómo eres en la intimidad? Pregunta aquí, Julio Holaíto Te voy a dejar ya Amiga, ¿por qué? Porque sí Porque tengo que trabajar Amiga, vas a... Llamaba más que nada Para hablar contigo Siempre te llamo Ya, no me acordás De una llamada tan fome, ¿eh? De verdad Ha llamado otra vez, ¿o no? Sí, 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 sí Amiga Vamos a dar tu teléfono ya Para que te llamen los chicos ¿Ya? Ya, ya Chile, 24 años Sí, sí, atención Su teléfono Chile Chirley Chirley 973 456642 ¿Cierto, Chile? Sí ¿Te puedes reír la última vez, por favor? Lo mejor ¿La última vez? Ya Las dos últimas veces Y ahora para grabar, para grabar Espérate, espérate Que hay... A la One A la Two Y a la Free Vamos Perfecto Si alguien quiere llamar a la resellena Muy lindo Chao, Chile Chao